¡Qué sabrosa la huaracha realmente! Argelia, ¿de dónde viene este ritmo? ¿Cuál es su origen? La propia palabra quizás. Bueno, es que es un ritmo de los tradicionales cubanos. La huaracha cubana se destaca mucho por eso, por el doble sentido. El doble sentido, pero con esa... Sin mala palabra, sin ofensa, como decía el guayabero. Yo no digo nada malo, la mala intención se la dan a ustedes. Sí, sí, la mente es la que menta y... Porque a veces hace nada... Esa picaresca es cubana, es muy cubana. Y que tiene mucho que ver con la danza. Y me lleva a preguntarles, con el bailar, con el danzar, como músicos, como artistas, ¿qué fue primero? ¿La danza o la música en la historia humana? Bueno, yo pienso, dado la historia, la música existe en la naturaleza todo el tiempo. Porque cuando usted, un árbol, pasa el aire por las hojas y vibra, silba, hay ahí sonido, en las palmas, en las ventanas, en la ventana de su casa, cuando hay un ciclón o hay mucho aire, no... Eso es música. Los pájaros, existe la música. Y basado en eso, el ser humano ya cuando tiene sentido, bueno, hace sus danzas, su baile, bueno, a los dioses, al dios de la lluvia, dios del... Eso, pero la música existe en la naturaleza, ha existido siempre. ¿El ritmo de la danza es música? El ritmo es parte de la música. La música es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. El tiempo es este, el ritmo. Pues, maestro Lázaro, maestro Heriberto, maestro Omar, les quiero dar las gracias a nombre de la Universidad de Guadalajara por haber tenido esta oportunidad formidable de escucharlos de una manera tan cordial, amistosa, fraternal, como corresponde a nuestros dos pueblos. ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! Quiero pedirles que terminemos este programa especialísimo escuchando a Argelia Fragoso, acompañada por un trío del tamaño del de ustedes. Argelia Fragoso, maestro Fragoso, maestro 하나, ¿Qué te importa que te aves si tu me quieres confiar? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento al pasado, no me debo conformar Hoy represento al pasado, no me debo conformar Si las cosas que no quieren se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento al pasado, no me puedo conformar Hoy represento al pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es curioso ver que todo va tomando su lugar Cuando un ave se ha perdido Cuando un ave se ha perdido De todos modos Encuentra el nido El rocío vuelve al cielo Los arroyos van al mar Si se trata de cariño Tarde o temprano C savings El ciber Los arroyos van al min swimming Compensas 呢 Gracias.